Vamos encendiendo la cámara, la cámara oficial de Rancho Barriga, vamos a ver campeoncito, ahí se está acomodando, todo listo, vamos a ver muchachos, ahí está, ahí está, ahí está, compas de la bata, vamos aventando el sotecito, el sotecito que venga sabroso, adelante muchachos, que suene, que suene, que suene, son de la banda, sí señor, vamos a ver, 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 bata, vamos a ver, 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!